¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con estilo propio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para todo el Perú, América y el mundo, mi amor! ¡Y el 29 de junio nos vamos a colar! ¡A celebrar la fiesta patronal! ¡A celebrar la fiesta patronal San Pedro! ¡Vamos, vamos a bailar con las tonalas! ¡Con las payas! ¡Y Panataua! ¡Saludamos con todo de cariño al juez de agua del 2020! ¡Francisco Lillán Izaguirre! ¡Mi esposa Nancy Mario Oliveira! ¡Con cariño! ¡Risco, rico, 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 rico! ¡La Provincia de Sonido y Casa Coralgo! ¡Arriba, Ancash! ¡Eso! ¡Para que baile la gente más alegre! ¡Para que tome la gente más chévere! ¡Para que tome las mujeres solteras, casadas, viudas, cruciadas! ¡Así, así, amigos! ¡Yo no mando mil pesacuñas! ¡Como tú sabes, compadrinos! ¡Con tu inteligencia! ¡Su capacidad! ¡Lleva! 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 ¡Gracias! 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 Elisa, saludos para toda la linda gente de San Isidro, especialmente para mi amigo el músico Eulogio Flores, tío de Gloria Elisa, un abrazo amigo maestro de la música del violín de la mandolina Eulogio Flores, sigas haciendo música amigo hermano del alma, conserves bien tu salud, cuídate mucho amigo, saludos pues a toda la linda gente de la música, melodías coronguinas del centro provincial Corongo, del centro Champará Corongo, que nuevamente está reflotando, hemos visto una buena presentación el día 28 en la noche, había varios eventos el día 28, presentación en el libro de mi amigo Samuel Nieves Reyes, presentación de la señora Nieves Alvarado en el teatro municipal, luego Frank Collazos, igualmente Margot Palomino, gran desarrollo pues de actividades culturales, igualmente gastronómicas, festival de danzas, etcétera, etcétera, como se suele festejar la fiesta patronal en homenaje a San Pedro de Corongo. Y querida familia, amigas, amigos, estamos organizando la rifa de un violín, un violín semiprofesional, a 20 solcitos nada más el número, ahí está en la imagen, nos quedan poquísimos números el día, el próximo domingo, como hoy día, el domingo sería 7 de julio, vamos a estar rifando este violín, está bien conservadito, está bien cuidadito, es de mi uso personal, tengo yo dos violincitos y así que uno de ellos quiero ponerlo a la rifa, espero contar con la presencia de ustedes, querida familia, amigas, amigos, vamos a mostrarles, este es el violincito que tenemos, acá está, acá está tal cual cerradito en su estuche original, así que amigos, de repente, Eulogio, te animas a adquirir un numerito, o Gloria Elisa, un recuerdo para tu tío, a solamente 20 solcitos, y tienen la oportunidad de llevarte un hermoso violín hasta San Isidro, para seguir haciendo buena música, ¿no es cierto, amigo Eulogio? Bueno, vamos a continuar con la transmisión, saludos también para Dayana Riquelme, para la familia Gómez Minaya, un abrazo, ellos son pues nuestros también seguidores de la música, con cariño para Roxanita, para Neo, las hermanas Gómez Minaya, Dayanita, gracias por tu sintonía, sabemos que estás en plena sintonía de cantares de mi pueblo, un abrazo para toda la familia, y para toda la linda gente de Aco, igualmente saludos a Cusca, Irvamba, Sianac, La Pampa, Corongo mismo, que están ya almorzando seguro en este momento, buen provecho, buen provecho con el rico picante de cuy, la sopa chapla, la rica chicha de jora, y las heladitas cervecitas. Restaurán Anticucharía Don Manuelito, muchos lugares, pero ninguno igualito, si almorzar o cenar les haya provocado, nunca se arrepentirán, el haber visitado, y haber probado, saboreado y disfrutado, de los deliciosos, pollos a la parrilla, chuletas, anticuchos, parrilladas de carne, mollejitas, pancitas, incomparable ambiente, lugar y atención de primera, en sus locales, avenida Carlos Izaguirre, cuatrocientos ocho, Los Olivos, avenida Naranjal, quinientos uno, urbanización Naranjal, avenida Estados de Israel, manzana T dos, lote quince, el álamo Comas, teléfono cinco treinta y nueve, cinco siete veintitrés, promoción por cumpleaños, el consumo del agasajado es gratis, Don Manuelito y la señora Marlene agradecen su preferencia. Temperatura diecisiete grados. Son las doce con veintiún minutos. Humedad setenta y siete por ciento. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Presenta a la banda de músicos, la Provincial Sonido y Clase, ¡Golando! ¡Con la dirección de mi cumbita, Jonathan Domínguez, ¡Acuña! ¡Arriba, Colando, Anca! ¡Con la animación de Tucuchicuchi, Antio Linares! ¡Y cantando está Helio Miraya, La Bala! ¡Cuando retorne a mi perruño! ¡Si es que el destino alguna vez me lo permite, si Dios lo quiere! ¡Cuando retorne a mi perruño! ¡Si es que el destino alguna vez me lo permite, si Dios lo quiere! ¡Debo llegar a mi Santa Tierra muy tempranito, para ver la salida del sol tras Calle Aguaca! ¡Añorando, mi Santa Tierra, mi gente, mi raza, mis costumbres! ¡Si la vida y el destino me lo permitiera, yo regresaría con mucho amor! ¡Combia! ¡Combia! Y unaichtando, Minnes, para que baile! La razón de tu vida, tus engreídas Ligita Alexia Alcines Y tu sobrinita Stacy Asencio Muchachita coronita, no me digas tu cariño Mira que a ti yo te quiero porque eres la flor de mi alma Porque eres la flor de mi alma Muchachita coronita, no me digas tu cariño Mira que a ti yo te quiero porque eres la flor de mi alma Porque eres la flor de mi alma ¡Eso, polinescita! ¡Uno, polinescita! ¡Uno, polinescita! ¡Uno, polinescita! ¡Uno más! ¡Emel Domínguez! ¡Emel Domínguez! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias por la cerveza! ¡Una cajita! ¡Dos cajitas! ¡Tres cajitas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y que se vayan muchas chelas más! ¡Recorriendo todo el departamento de Ancash! ¡Sus provincias! ¡Distritos! ¡Pueblos! ¡Caceríos! A ti te habrá parecido en el mundo nueve allá A ti te habrá parecido en el mundo nueve allá De tu clase de tu fama chonita A tropezones tallaría corugina De tu clase de tu fama chonita A tropezones tallaría corugina Desde el puente de Corombo Blanco se ve el chaparán Desde el puente de Corombo Blanco se ve el chaparán Y por debajo por el agua cristalina Los dos recuerdos que nos traen de nuestro amor Y por debajo por el agua cristalina Los dos recuerdos que nos traen de nuestro amor ¡Esa puentecita! ¡Una puentecita chiquita bonita! ¡Cobito la colita! ¡Cobito la colita! ¡Cobito la colita! ¡Sí, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Groposo Producciones! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Groposo Producciones! ¡Groposo Producciones! La banda provincial sonido y clase de Corongo Pues haciendo bailar en esta fiesta patronal En homenaje a San Pedro de Corongo Sobre todo en la primera fiesta Del juez de agua de parte abajo Don Juan Pérez y esposa Esther Serna Campos Cabecillas Está en sintonía justamente Jonathan Domínguez Acuña Desde Corongo Él es el director de esta prestigiosa banda Que recorre no solamente pues Nuestro nuestra provincia de Corongo Sino todo Ancash Lima Y parte del Perú Felicitaciones a esta prestigiosa banda musical de Corongo Provincial Sonido y Clase Dirigido por Jonathan Domínguez Acuña Un abrazo amigo Jonathan Saludos a todos los muchachos de esa prestigiosa banda Buen provecho, buen provecho con el picante de Cuy Con la chicha de Jora Y con la rica y espumante cervecita Saludos, saludos para todo Corongo Que hoy día es la última El último día de la chílica Termina la primera fiesta Y el día de mañana Empieza nuevamente Nos están pidiendo el número telefónico de Jonathan Para próximas contrataciones Probablemente 999-447-440 440 termina como todo buen músico 999-447-440 Teléfono de Jonathan Domínguez Director de esta prestigiosa banda Sonido y clase de Corongo Saludamos igualmente a Yuli Castillo Vega A Jonathan Purizaga A Dayanita Riquelme Gómez A Eten Brato A Héctor Valencia Quispe A Vanesita FSC A Julita Vera Araujo A Trini Lucía Reyes Reyes Un abrazo Trini Saludos a toda la familia Reyes Que mañana empieza la fiesta de Xucco Reyes Y Sonia Los campos y cabecillas deben estar en pleno trabajo Pues de sacrificio de las reces Para preparar el rico caldo La fritanga Y atender a toda la población Que va a acompañar en esta gran fiesta La segunda fiesta de parte arriba Saludos Yanni Liñán Yadisita Liñán Gracias Esther Cita Cotrina Cabellos Igualmente Gloria Vera Araujo Desde Torino, Italia Un abrazo para todos ustedes Con cariño Cantares de mi pueblo Con música coronguina Para todo Ancash El Perú y el mundo Gracias por estar en sintonía Y compartir en su plataforma Para así hacer conocer Nuestra transmisión virtual Vamos a ver ¡Gracias! 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 Están ustedes bailando al compás de la banda San Pedro de Colombo! ¡En discos universales! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Cantares de mi pueblo, música coronguina ancallina para todo el Perú y el mundo! hoy día 30 30 de junio el último día del año y también el último día de la primera fiesta en Corongo gracias gracias por los saludos amigo maestro Hilton Rosales Huerta desde los Estados Unidos un gran músico, compositor intérprete nos envía saludos, está en plena sintonía gracias por tus palabras elocuentes amigo Hilton mis saludos también para todos los oyentes del programa Cantares de mi Pueblo, muchos abrazos saludame también a la señora Laurita Aguilar que sabemos que está en Corongo, disfrutando de la fiesta patronal, acompañado de todas las llanacitas que encabeza pues la delegación Manuel Moreno Obregón, la señora Nieves Alvarado, Charito López Rodríguez, Maura Vega un abrazo para ellas que están en Corongo gracias amigo Hilton Rosales Huerta gran compositor Pampas Grandino igualmente también en Nueva York Daniel Espíritu director de los muchachos de Latin Onda Nueva York Buenas tardes amigo Elber un abrazo San Pedrano gracias por compartir bonita música saludo para todos los seguidores de Cantares de mi Pueblo gracias Danielito un abrazo también para ti para todos los muchachos de Latin Onda Nueva York José Olivos excelente música de mi Corongo gracias Josecito un abrazo para ti que sigas disfrutando de la fiesta te imagino que estás en Corongo y si no también pues donde nos encontremos siempre nuestro corazón sigue en el pueblo natal con nuestra costumbre nuestras tradiciones añorando pronto regresar pero a veces la distancia ciertos factores de salud inclusive nos lo impiden pero siempre nuestro corazón nuestra mente está en nuestro terruño querido estamos rifando un violín semiprofesional el próximo domingo siete es el día de la rifa nos quedan poquísimos números amigos a veinte solcitos nada más cada número tienen la oportunidad de llevarse un violincito como estamos mostrando en la fotografía lo estoy haciendo porque tengo dos violines realmente entonces uno de ellos lo estoy rifando y bueno está bien conservado bien conservadito y como para que puedan iniciar en la música de repente la familia ustedes los niños los hijos los nietos etcétera etcétera veinte solcitos y tienen la oportunidad de llevarse un violincito cuatro por cuatro tamaño este profesional tamaño normal quiero decir y es un este violín semiprofesional semiprofesional como para aprender como para ensayar etcétera etcétera ¿no? así que no duden en comunicarse con nosotros al nueve ochenta seis ochenta seis tres nueve o un plin un yape de veinte solcitos y lo incluimos ahí en el grupo y el próximo día domingo como hoy estaremos haciendo la rifa de manera transparente de manera digamos así seria responsable como algunos nos dicen no de repente vaya a ser que no realice la rifa sí sí la rifa se realiza sí o sí el día domingo siete de julio a mediodía igualmente hemos cambiado de horario por estos días por estas fechas así que el programa Cantares de mi Pueblo por este tiempo estará emitiéndose a mediodía los días domingos próximamente quizá retornemos al al día sábado ya les estaremos comunicando gracias por estar en sintonía pues querida familia queridos amigos sabemos pues que nuestros hermanos coronguinos están concentrados en el almuerzo delicioso que están sirviendo en el terruño natal pero igualmente les enviamos cordiales saludos para todos ustedes para los amigos de 2 de mayo de Malambo en San Cristóbal Callarina Uxquiche Chopimarca La Laguna etcétera etcétera continuamos con la transmisión de Cantares de mi Pueblo Música Coronguina Música Angachina para todo el Perú y el mundo Humedad 77% son las 12 con 48 minutos temperatura 17 grados y el mundo en la transmisión y el mundo Todo se puede olvidar, menos el primer amor Así con sentimiento, que diverto, talla, por ancas Y nos vamos por todo el callejón de Conchucos y ahora para todo el Perú Y nos vamos por todo el callejón de Baila y ahora para todo el Perú ¡Gracias! 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 A todo el esfuerzo y trabajo Con medicación y espero Con actitud y perseverancia Llega a conquistar corazones Llega el Perú América y el mundo Con amor, con amor Con sabor, con sabor ¿Para quién, quién, quién? ¡Para ti también! ¡Para ti también! ¡Propasa! ¡Propasa! ¡Propasa Producciones! ¡Con cariño! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡El Llega! ¡La Bala! ¡Estoy llorando, enamorando por ti! ¡Almada mía! ¡Me siento solo! ¡Almada mía! ¡Quiero que vuelvas! ¡Quiero que vuelvas! ¡Llega a mi brazo! ¡Quiero amarte! Quiero sentirte a ti, mi amor Quiero que vuelvas, venga mi brazo, quiero amarte Quiero que vuelvas, venga mi brazo, quiero amarte Quiero sentirte a ti, mi amor Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, 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 quiero Chiquita Mómate un poquito más, mómate un poquito más Mómate un poquito más, 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 más Mómate un poquito más, 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 más chica Mómate un poquito más, 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 más chica Mómate un poquito más, 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 más chica Juanas, Carguas y Unai Caras. ¡La Provincial! ¡Solido y croce! ¡Coronco! ¡Achayay! Ahora quiero vivir cada día, cada hora, solo para ti. Ahora quiero vivir cada día, cada hora, solo para ti. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. Gracias a la vida, gracias al amor, ahora solo quiero vivir a tu lado. ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Muevelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Heladería y cubriría, cota, cota y cota! ¡De la señora Diana Ramírez Castillo! ¡Donde también encuentras el riquísimo ceviche y los deliciosos pollos a la brasa! ¡Se sienta, se sienta, se sienta! ¡Se sienta, se sienta! ¡Con un gol de Jonathan Rodríguez Acuña! ¡Para que hoy en la familia propasa! ¡Para que se sirva más coñuelos de piñadito! ¡Seriedad, puntualidad y garantía! ¡Para que se sirva más coñuelos de piñadito! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dolor es infantile, es tener que Abrahaminn. Un sufrimiento de amor diariamente No sé cómo yo llegué a querer ese amor Hay cosas que no se piden en esta vida ¿Qué cosa aquí tendré dentro de mi corazón? Para quererla así, de esta manera Sabiendo que ese amor tiene su controlador Pero no puedo decir, ya no la quiero En la vida, muchas veces se pierde Pocas veces se gana Así es el amor Disfrútalo mientras puedas Que el día que yo no esté a tu lado Son los recuerdos que la dan ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la macha machelera? Pero qué bonito Comercial Bodega y Bazar Y ahí voy a pedir mi terno y zapato Y a llevar los productos a primera necesidad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba Corozo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo el respeto y el cariño del mundo! ¡A los ochos hermanos de los diferentes departamentos del Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi amada Picho y chanca, malicioso ¿Por qué cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi amada ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí o no, chinita! ¡Nantali Mendoza! ¡Y nos vamos a volar en capital de la agricultura! ¡Oye! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Libra todos nuestros hermanos de Guarachirí! ¡Sí! ¡Arriba, sigo! ¡Libra todos nuestros hermanos de Guarachirí! 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 ¡Yahui! ¡Fue la victoria! ¡Restaurante Blanquita! ¡De Blanca Ramírez Castillo! ¡Donde se come rico, rico como rico y se paga como pobre! ¡Buena atención! ¡Se anula la quita! Por el camino de la altura hay una cruz de madera Sobre esa cruz hay una plantita Nadie lo riega que lindo florece Por el camino de la altura hay una cruz de madera Sobre esa cruz hay una plantita Nadie lo riega que lindo florece ¡Vamos a Producción Internacional! ¡Vamos a Producción Internacional! ¡Vamos a Producción Internacional! ¡Vacílete, mamá! ¡Vacílete, mamá! ¡Vacílete, mamita! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Vacílete, mamá! ¡Vacílete, mamá! ¡Cintura, cintura, cadera con cadera! ¡Pechito con pechito! ¡Hombrito con hombrito! ¡Pero qué bonito! ¡Vacílete, mamá! ¡Vacílete, mamá! ¿Qué tal interpretación de esta prestigiosa banda provincial, sonido y clase? Para todo el departamento de Ancash, para el Perú y el mundo, música coronguina, música ancashina, interpretando los deliciosos, sabrosos, refrescantes chimaichis. Saludos a mi buen amigo, compañero de estudio de la música, Joseph Vivanco, un gran joven violinista, kenista, que está ahora trabajando en la zona del Cusco, en el ombligo del mundo, como yo le digo. Felicitaciones amigo Jonathan y Joseph Vivanco y la buena música con las cuerdas de tu violín y tu quena melodiosa. Un minutito más y nos despedimos del programa. Ustedes muy generosos, muy amables de acompañarnos. La mayoría de los coronguinos están disfrutando el rico almuerzo para salir ya a la fiesta de la Xílica. Un minutito más y nos despedimos del programa. 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 La mejor música nacional con 15 minutos, humedad 77%. Temperatura 17 grados. ¡Vamos! ¡Juventud, Cusca, Morongo, Ancas y siendo de gala nuestro folclor peruano! ¡Vamos! 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 Amigas, amigos, ha sido usted muy amable, muy generoso de brindarnos su tiempo, su sintonía, compartir la transmisión. Hemos llegado al final del programa. Gracias infinitas hasta el próximo domingo que estaremos realizando nuestra rifa de un violín semiprofesional. Así que tienen tiempo aún de adquirir su número a 20 solcitos nada más. Por cortesía de Restaurante Anticuchería Don Manuelito, hemos hecho la transmisión de hoy día Cantares de mi pueblo. ¡Saludo, Marlenita Guerra Ramos! Gracias por tus palabras, por tus saludos y compartir la transmisión. Igualmente también sobrina Normita Pinedo Sandoval. Infinitas gracias con todos ustedes y nos despedimos hasta el próximo día. Sábado, sábado, sábado 7 de julio, exactamente a mediodía. Estaremos transmitiendo Cantares de mi Pueblo y haciendo la rifa correspondiente de un hermoso violín para que puedan iniciarse los niños en la música, ustedes mismos, un violín grande, 4x4, tamaño normal. Gracias infinitas, cuídense mucho, hasta el próximo domingo. Cantares de mi Pueblo 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 ¡Vamos, muchachita corombina! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachita corombina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!